Perreándote te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo hacer que tu vida mejore Perreándote te enamore Bajo el efecto de los colores Yo se que no soy de los mejores Pero si puedo hacer que tu vida mejore Hago que conmigo pide a tores El que se te pele puede que la pata le perfore Puede que no sea el mejor de los mejores Pero estoy en las buenas maras y peores Quizá no como los anteriores que tuviste Por eso conmigo te dijiste No lo congachiste Que tal si conmigo te diviste Te pago a buscar en la nave pa que taliste Y te cojo loco 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 Pero si puedo hacer que tu vida mejore Loco 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 Gracias por ver el video.